En América Latina, más de 100 millones de personas viven expuestas a niveles de contaminación del aire, sobre todo en grandes ciudades como Buenos Aires, Bogotá, Santiago, Caracas, Lima o Sao Paulo y desde luego también aquí en Ciudad de México donde nos encontramos. El problema es sin duda grave y se prevé que dentro de poco la contaminación del aire sea una de las principales causas de muerte de muchos ciudadanos de nuestra región. Bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación es un agrado tener nuevamente con nosotros a Nadia Jiménez del SPR. Gonzalo, muchísimas gracias. Bienvenido otra vez a México. Si me permites, presento a nuestros invitados. Está con nosotros la licenciada Ixtabay Padilla. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, Coordinadora de Cambio Climático del Institute for Transportation and Development Policy, diplomada en Economía y Política Ambiental y en Ecología Política. Bienvenida. Está con nosotros también el licenciado Agustín Martínez Monterrubio. Él es presidente del Consejo Directivo de Bicitecas AC y vocero de la Bicirred. Ambos grupos ciclistas abogan por un menor uso del automóvil, promoviendo la cultura del ciclismo urbano en México. Bienvenido. Muchas gracias a Nadia. Gonzalo. Gracias. El doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, él es ingeniero químico, maestro en Ciencias y Técnicas en Medición y Control de la Contaminación del Aire y del Agua por la Universidad de Pau y de los países de la DURP de Francia. Y doctor en Química Industrial y es coordinador general de Contaminación y Salud Ambiental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Está con nosotros el maestro Jesús Antonio Alarcón Cisneros, economista y politólogo con maestría en Negocios y Tecnología por el Collective Academy, investigador y colaborador del Instituto Mexicano para la Competitividad, así como para diversos proyectos en el área de cambio climático y tecnología. Bienvenidos. Gracias. Gracias también de mi parte. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que la mayoría de las grandes ciudades del mundo está con un grave problema, es decir, la mala calidad del aire. En resumen, que prácticamente no se puede respirar y que será cada vez peor. ¿Cómo se ve esta situación desde aquí, desde Ciudad de México? En México hemos avanzado mucho en políticas que mejoran la calidad del aire. Tenemos transporte público que de una u otra forma ayuda a reducir el uso del automóvil. ¿Crece la conciencia en relación con este problema entre los ciudadanos? Ustedes que tienen una serie de iniciativas, por ejemplo, para no usar el automóvil, utilizar la bicicleta. ¿Cómo ha funcionado esto aquí en México? Por supuesto, la ciudadanía tiene que buscar una solución, ya que de pronto el gobierno no lo resuelve. Las ciudades han estado basadas, su desarrollo, en la motorización. En la Ciudad de México nos nacen dos automóviles por niño. O sea, para 2030 tendríamos 70 millones de automóviles en todo México. La visión de Ciudad está muy enfocada al automóvil hasta ahora. Sin embargo, la ciudadanía ha tenido que buscar alternativas al no encontrar un transporte público eficiente. Encontrar que si uno se mueve en automóvil no es sustentable, es muy caro y termina siendo contaminante. Por lo que, pues desde hace 15, 20 años, hay una serie de organizaciones que buscan solucionar el tema del transporte con la bicicleta. También caminando, también promoviendo el uso del mejor y más eficiente transporte público. Pero también nos parece muy importante que debería haber una línea gubernamental más clara, con mucha más incidencia. Y política basada en disminuir los viajes en automóvil. Estamos viviendo día a día dentro de límites alarmantes de contaminación. ¿Cómo fue que llegamos hasta este punto? Porque hemos llegado a un nivel de concentración de personas y de sus actividades que en determinado momento es complicado organizar. Y sobre todo, pues hacer que no se emitan contaminantes. No es solamente el automóvil el que provoca la contaminación. Ahí yo creo que hay que estudiar ciudad por ciudad porque no es exactamente el mismo caso. En una, digamos, megalópolis como la Ciudad de México, a medida que se ha venido avanzando, pues digamos que los actores principales han ido cambiando. Allá por los 80, el actor principal era la industria, la industria y sus malos combustibles, por supuesto. Pero a medida que se fue, digamos, trabajando con la industria, surgió el automóvil como el principal emisor. Ya se ha trabajado bastante con el automóvil y ahora digamos que lo que llamamos las fuentes diarias, que por ejemplo es los hogares, los comercios, estos producen también contaminantes. Según la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de 3.000 ciudades de 103 países presentan hoy día serios problemas de salud ambiental. La gente que vive allí está expuesta de manera grave. Pero, ¿cómo avanza de forma paralela o no la toma de conciencia de la necesidad de cambiar esta situación teniendo en cuenta naturalmente que una persona sola no lo va a conseguir? Claro. Este problema social obviamente afecta principalmente a los ciudadanos. Es más, los principales afectados son niños, personas adultas de la tercera edad y personas con problemas respiratorios como asmáticos. Aquí en el caso de la Ciudad de México, quienes estamos expuestos precisamente a los contaminantes, a los precursores, pues hicimos un estimado de que al año 820.000 personas requieren de asistencia médica a causa de los contaminantes. De estas personas, 14.000 incluso llegan a hospitalizarse y desafortunadamente 5.000 mueren cada año. Esto, por supuesto que trae repercusiones en la economía. Por ejemplo, en la pérdida de productividad. En México, se estima que anualmente estamos hablando de un orden de 3.400 millones de pesos que dejan de generarse precisamente a causa de estos problemas. Y asimismo, bueno, se incrementan los costos para el sector público, quienes tienen que atender precisamente estas enfermedades. Y, pues más o menos estamos hablando del orden de los 730 millones de pesos al año que tienen que invertir en este sector. La Ciudad de México tiene, ya lo decíamos antes, una experiencia bien interesante en relación con la gente que se moviliza en bicicleta, que el día domingo sale a hacer ejercicio en bicicleta, especialmente aquí en Reforma, la principal arteria de Ciudad de México. ¿Qué impacto tiene en la salud de la gente, a pesar de la contaminación, esa actividad? Bueno, invitamos para el Congreso de Oaxaca, el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, a un doctor que hace justamente investigación en impacto dependiendo del modo de transporte. Y él afirma, el doctor Rojas, que aunque esté contaminado, es mejor moverse en bicicleta. Hay formas también de evitar ese impacto con filtros de carbón, rutas con menos emisiones. Y, pues sí, nos parece que hay una falta de visión integral. El tema de la contaminación es un asunto de todos. Si no estamos todos involucrados, esto no va a poder avanzar. Queremos mostrarles ahora una infografía en la cual tenemos una información mucho más concreta con respecto a cuáles son las 10 ciudades con más contaminación del aire en América Latina. Y cuáles son las causas de esa contaminación, les invitamos a ver esta infografía. Siete millones de personas mueren anualmente. Problemas cardíacos, cerebrovasculares, respiratorios, cáncer en pulmones, infecciones respiratorias. Se han perdido más de 430 años de vida en nueve países de América Latina. Las 10 ciudades con peor calidad de aire. Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Cochabamba, Bolivia, Santiago, Chile, Lima, Perú, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia, Montevideo, Uruguay, San Salvador, El Salvador. Las causas de la contaminación atmosférica. Asentamiento de industrias altamente contaminantes. Intenso tráfico vehicular. Unidades viejas o poco efectivas. Poco cumplimiento de las políticas ambientales. Corrupción de las autoridades. Es cierto que se están tomando ya medidas para evitar la contaminación o para contrarrestar la contaminación. ¿Realmente están funcionando estas medidas, doctor? Mire, yo pienso que las medidas que se han venido ya aplicando desde los últimos 20, 25 años, han ido permitiendo mejorar la calidad del aire, por lo menos aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, algo que es muy importante es que tenemos que saber científicamente qué es lo que está ocurriendo. A veces hacemos análisis con un poco de datos, pero no es suficiente. Necesitamos estudiar la química atmosférica para poder comprender e identificar cuáles realmente son los sectores que están influyendo. Hace un momento yo les mencionaba la participación de los hogares en el problema. En el problema del ozono de la zona metropolitana hay lo que se conoce de los precursores. O sea, quiénes hacen que se forme el ozono. Bueno, y cuando uno analiza los precursores, los hidrocarburos, aparece como el principal participante los componentes del gas LP. Usted me va a decir, ¿por qué tiene que ver el gas LP? Bueno, nomás imagínese los millones de hogares que consumimos gas LP para bañarnos, para calentar el agua, para bañarnos, para cocinar. Bueno, pues ese es un tema que ahorita es de primordial importancia. Es decir, atacar los compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, para poder seguir mejorando en términos de las concentraciones del ozono. Vale decir, el automóvil es el principal contaminante. Me remito a lo que usted nos decía también anteriormente, sino que también hay una serie de otros factores que influyen decisivamente en la contaminación del aire. Exacto. ¿Cómo se puede atacar de forma global este asunto? Porque si no quedamos, solo que aunque ya no se puede utilizar el automóvil, es una parte importante, pero no solucionamos el problema de fondo. Viene la parte regulatoria, ¿no? Lo que el gobierno tiene que hacer para mejorar la eficiencia de los vehículos. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en 2013, se publicó la NOM 163, la cual regula el nuevo rendimiento de combustible. Actualmente, estamos hablando de 15 kilómetros por litro y se espera que para 2021, no, 25, perdón, lleguemos a los 21 kilómetros por litro, igual que Estados Unidos y que Canadá. Sin embargo, bueno, pues hay que mencionar cuáles son las mejores prácticas en este sector. Es decir, la Unión Europea en 2020, es decir, cinco años antes que nosotros, esperan llegar a un rendimiento de 26 kilómetros por litro. Japón, por ejemplo, van a llegar para ese año a 23 kilómetros. Es decir, sí es necesario invertir en la industria, pero también recordar que esto genera ahorros al consumidor, dado que consumen menos gasolina. Sin embargo, el problema es que, aunque consuman menos los automóviles y tengan un mayor rendimiento, la verdad es que ya no hay dónde meter los cuáles, por ejemplo, como aquí en Ciudad de México. ¿Hay manera de medir los resultados? Doctor, yo creo que usted tiene mejor. Sí. Pues se puede medir muy fácilmente si tuviéramos acceso, por ejemplo, pues a la información de estos sistemas como el Waze y todos estos que permiten a nivel de toda la ciudad poder ver los cambios, cambios en velocidades, cambios en el número de vehículos que circulan por ciertas vialidades. Entonces, sí es posible hacerlo. Hay algunas estimaciones preliminares que nos hicieron llegar al instituto donde yo trabajo y nos mostraban que sí, sí había reducciones. Por ejemplo, para cuando es el día sin auto para todos, sin importar la cracomanía, estimaban ellos de un 16% la reducción en la saturación vial. Sin embargo, son cifras que nos dieron y que ahora estamos trabajando con esta, es una empresa, para ver cómo lo hicieron. Creo que lo más prudente es que utilicemos la información que generamos los sistemas de monitoreo de las ciudades. En esa misma dirección queremos invitarles a ver una cápsula informativa que hemos preparado con una especialista de muy alto nivel, quien nos cuenta cuál es la calidad del aire en los países de nuestra América Latina, tan querida y tan sufrida, también desde el aire. Hay estudios, uno de los más recientes lo hizo el Clean Air Institute, que dice que 100 millones de personas en América Latina están expuestas, o en realidad estamos expuestas los que vivimos en las ciudades también, a niveles bastante malos de calidad del aire. Y esto es básicamente tanto en grandes ciudades como en ciudades pequeñas, medianas o en zonas que están en donde hay contaminación industrial. En una zona metropolitana de más de 20 millones de habitantes, es insostenible que la gente dependa de vehículos particulares para movilizarse, no se puede. El No Circula por ahora se implementa, pero lo que hemos visto es que no sirve porque además la calidad de la gasolina todavía no está tan bien monitoreada. Otra cosa que hemos visto y que también ha salido comentada es que en las verificaciones de los automóviles ha habido mucha corrupción. Y ahí tenemos muchos autos que están en la calle que dicen y tienen su certificación que están bien y no están bien. Una cosa que ha pasado en México y en diferentes países es que no va unido a una política que disminuya el uso del automóvil y que aumente las posibilidades de transporte público y definitivamente de repensar la ciudad, de hacer que la ciudad sea segura, que incluso haya una calidad del aire segura para que la gente pueda ir en la calle, en bicicleta, caminando. Tiene que ver con salud pública, tiene que ver con un tema de derechos humanos. A todos nos afecta la contaminación, es de lo más democrático y por ende a todos nos debería importar hacer algo al respecto. Si no hacemos algo, básicamente nos espera una población muy enferma, sistemáticamente enferma, niños y personas mayores y personas adultas también que mueren sistemáticamente de manera prematura por la contaminación, que es algo que es previsible, que tiene solución y con respecto al cual deberíamos estar haciendo algo. Empezando en México por cumplir las normas que existen y eso es un reto gigante. ¿Lo vamos a hacer? Ahí habrá que ver la voluntad si en realidad lo vamos a hacer. Ella fue la maestra Astrid Puentes Riaño. Sabemos que son cada vez más de las ciudades y los países que tienen problemas de calidad de aire y que son más las medidas que se tienen que tomar al respecto. Sin embargo, en la ciudadanía existe esta sensación de que por más que hagamos y por más que participemos, el problema no se va a resolver. ¿Es esto real? Desafortunadamente sí. Sin embargo, yo creo que es un tema de corresponsabilidad. Como ya se mencionaba, nosotros como ciudadanos, como miembros de un colectivo, decidimos cómo nos movemos, decidimos si apagamos o no, desconectamos los aparatos en nuestra casa. O sea, nosotros influimos en la forma de cómo utilizamos la energía o cómo gastamos estos combustibles fósiles o cómo los transformamos. Y también viene la parte del gobierno de establecer estándares, de ser transparentes de cómo se llevan a cabo estas medidas, estas políticas, de que si se implementan medidas específicas como el hoy no circula, si hay centros de verificación, que estos sean llevados correctamente. Necesitamos que la ciudadanía crea en el gobierno y que la ciudadanía también sea responsable de las cosas y de las acciones que elige para vivir día con día. Por ejemplo, hoy no circula, es un tema que ha afectado directamente a la ciudadanía. Bueno, ellos se ven afectados porque hay una restricción al uso de un vehículo. Sin embargo, como decía Agustín, nosotros no vemos tan tangible el tema de calidad del aire, o sea, no lo materializamos, que no vemos que es un problema que afecta muchísimo. Entonces, se necesita que la ciudadanía entienda que el problema de la calidad del aire afecta. Afecta en términos económicos, de 2 a 6 millones de dólares en términos de qué tiene que gastar el gobierno para solventar problemas respiratorios, problemas como el cáncer, también de pulmón, ese tipo de enfermedades que afectan definitivamente al sector salud. La Ciudad de México se ve obligada a dictar una situación de contaminación ambiental, una alerta de contaminación ambiental. Y esto resulta de que no es por primera vez que México está viviendo condiciones atmosféricas bastante graves. Ahora, otras ciudades de América Latina están haciendo lo mismo. ¿Qué medidas tomaron los mexicanos? ¿Qué efectividad tuvieron esas medidas? ¿Y hasta dónde la población respondió a lo que se solicitaba? Y la última pregunta, al mismo tiempo, ¿cuán efectivas son estas declaraciones de alerta ambiental? Pues mira, yo creo que no hay medida chica para enfrentar este gran problema. Si bien es cierto que muchas veces los mexicanos o los capitalinos nos estamos quejando de las medidas que se están llevando a cabo de forma emergente, como es el no circular todos los días, bueno, pues cabe recordar que existen programas de este tipo que se utilizan en otros países, pero de forma continua, como es en el caso de Ecuador. Si bien también podrían utilizarse otras medidas, como el restringir el uso de ciertos vehículos, dependiendo la placa, en las horas pico, como sucede en Brasil, Bolivia, Perú, por ejemplo, pues yo creo que son medidas colectivas que se pueden ir sumando a la responsabilidad tanto gubernamental como que tenemos nosotros los ciudadanos. En México, por ejemplo, hay una norma que es para monitorear. Sin embargo, esta no se aplica. Solo 4 de 10 mexicanos sabemos lo que respiramos. Y si no sabemos lo que respiramos, entonces, ¿cómo vamos a hacer aplicar medidas? La Ciudad de México efectivamente tiene una política de contingencias, pero otras ciudades puede ser que la apliquen o no. Ahora estamos trabajando en hacer un índice nacional que justamente homologue saber hasta qué punto es saludable la calidad y hasta qué punto no. Pero va a depender de los gobiernos locales que implementen estas contingencias o no. Nos parece vital que haya no solo un monitoreo, que sepamos que estamos respirando, sino que se informe de manera, digamos, en tiempo real e incluso se puedan hacer proyecciones a futuro. Si estamos viendo que una situación climática va a provocar una situación de contingencias, se puede prevenir y hacer acciones antes para evitar esas crisis. Quizás el profesor nos podría ayudar ahora a decirnos si estas alertas ambientales realmente valen la pena, tal cual se hacen, ¿qué habría que modificar, qué habría que cambiar para que sean más efectivas? O si junto con estas alertas ambientales se pueden planificar políticas de largo plazo, de manera que no sea necesario admitirlas. Sí, contesto primero lo segundo. Mi opinión, comentaba antes de que iniciáramos el programa con Agustín. Ahora que se vino esto del hoy no circula, pues sí creo un problema para todos los que trabajamos en el instituto. ¿Qué significa concretamente para que los que nos venden fuera de México y no saben qué es el hoy no circula? ¿Qué consiste? El hoy no circula significa que hay una parte del parque vehicular que no puede circular un día a la semana. Y si hay una emergencia ambiental, hay otra parte del parque que se suma a esa que no puede circular. En general está el parque organizado por colores, que corresponde cada color a un día de la semana. Entonces hay cinco colores. Digamos, los lunes todos los amarillos que tienen el sticker amarillo, que terminan en cinco y seis, me parece. No pueden circular los lunes y el primer sábado de cada mes. Si hay una emergencia ambiental, a esos amarillos se les suman otro color, que representan más o menos cada uno el 20% del parque. Entonces en un hoy no circula, deja de circular alrededor del 20% del parque vehicular. ¿Y entonces la alerta ambiental significa, concretamente en Ciudad de México, que la totalidad de los coches deja de circular, salvo quizás los vehículos de emergencia? Un 40%. Un 40%. ¿Solo un 40%? Un 40%. ¿Basta con eso? Mire, es muy buena pregunta. En principio, pues si yo no puedo circular, yo debería de usar otro medio de transporte para hacer mis actividades diarias. Idealmente ese medio de transporte debería ser el transporte público, o la bicicleta, o caminar. La ciudad es tan grande que eso no es posible. Entonces, es necesario reconocer que hay una parte de la población que busca otros medios para poder hacer sus actividades. Otros medios puede significar que en lugar de que, digamos, si la esposa también tiene su vehículo y ella se circula, bueno, pues se arreglan para que la esposa lo lleve al trabajo y lo recoja. Eso en muchos casos puede significar que los viajes sean más largos. Entonces, que el consumo de combustible se incremente a lo que pudiera ser una situación normal. Hay otros casos... La población que pueda comprar otro coche, ¿no? También hay un efecto... Y dos y tres y cuatro de la ciudad. Exactamente. La gente que tiene el poder económico. La gente que tiene el poder económico. Entonces, digamos que el impacto de la medida es imposible decir que tiene una eficiencia del 100%. Ahora, es necesario medir esa eficiencia. Lo segundo es, ahora que ocurrió esto, en el INEC dijimos, bueno, yo creo que sería bueno que empezáramos a ver si esto va a seguir, qué vamos a hacer en definitivo, ¿no? Y hay actualmente ya herramientas que maneja, por ejemplo, el Centro de Transporte Sustentable de México, en donde le hacen a usted como si fuera al médico y le hacen un diagnóstico, ¿no? Y le dicen, bueno, mira, tú te estás moviendo en automóvil, así, tantas personas toman el transporte público, pero además lo mapean a uno. Le dicen, mira, tú, la mayoría de tus empleados están aquí, otra acá, otra acá. Y con toda esa información, entonces, decir, bueno, a ver, veamos. ¿Cuántos podríamos hacer lo que se llama el compartir el auto? ¿Cuántos podríamos...? Por ejemplo, si yo veo una tendencia de que muchos de mis empleados viven en una zona, a lo mejor me sale más barato si yo les pongo un transporte de personal, ¿no? Hay que buscar, en su sentido, alguna... Creo que es una respuesta que deberíamos de buscar en toda la sociedad, cómo organizarnos. Hemos fracasado en este empeño por establecer sistemas de movilidad eficientes que vayan de acuerdo a la ciudad y al ser humano. Nos parece que sí, y esta es la consecuencia, es un ejemplo, ¿no? Hemos pensado el transporte más como un negocio que como un servicio. ¿Se privilegia el negocio? Nos parece que sí, por lo menos en la Ciudad de México, el sistema hombre-camión es esta visión de un negocio familiar, en el que no tienen consideración sobre los otros actores, sobre otras, incluso sobre la cobertura, ¿no? Nos parece que aquí hace falta una visión de un sistema integrado y entonces tener una calidad homologada, una tarifa, cobertura completa. Y entonces sí, nos parece que la autoridad necesita una mayor incidencia en este sistema de transporte. Nos parece vital y, por lo tanto, también nos hace falta una población exigente de esta política pública integral. Lo grave es quizás que en todo el mundo las ciudades empiezan a concentrar más y más millones y millones de personas. Por lo tanto, el problema se va a agravar de una manera increíble, a menos que se tomen medidas ya para que las cosas cambien. En ese sentido, ¿qué se imaginan los mexicanos? ¿En qué se está pensando de cara al futuro, mirando esta realidad catastrófica desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista de la prácticamente inmovilidad en la cual van a quedar las ciudades? ¿Cómo se está proyectando un futuro distinto o nadie piensa en eso? Bueno, hay varias organizaciones de la sociedad civil que hemos trabajado en reinventar ciudades, ¿no? En dar propuestas factibles a los problemas que enfrentan nuestras ciudades actualmente. Una de ellas es la integración de sistemas de transporte como el BRT, ya varias ciudades, el Metrobús, para ver los temas. Ya varias ciudades de México, incluso Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, han sido líderes en la implementación de estos sistemas de transporte. Otro sería la implementación de parquímetros que reducen el uso del automóvil. Es decir, mucha gente que se mueve actualmente es para ir de su trabajo, de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Entonces, este tipo de políticas evitan que la persona vaya de ese modo y use el transporte público. Para ello, el primer paso es dar transporte público, transporte público de calidad, transporte público conectado. Es decir, hay sistemas troncales que son las vías principales, pero también necesitamos aquellos que alimenten y que estén coordinados con estos sistemas. Otra política importante es la bici pública. En México y en otras ciudades también ya están desarrollándose. Hay pequeños perímetros, como aquí empezamos en Condesa, pero ya se están expandiendo. Ya vamos aquí en una cuarta, quinta etapa. También Puebla, otro estado ya lo tiene. Guadalajara y vamos así creando opciones de movilidad. Otra política importante es la implementación de la peatonalización de las calles para que con ello invitemos a la gente a que camine, si es un trayecto de 15 minutos, a utilizar su automóvil para trayectos cortos. Digamos, un factor importante que creo que no se ha mencionado y va muy focalizado al tema de cómo construimos ciudades es acercar a las personas a que vivan en los centros. La política de desarrollo urbano en años pasados se concentró en construir alrededor, en la periferia. Entonces, ¿esto qué hacía? Pues que la gente hiciera dos horas de su trabajo a su casa, aunque fuera una casa no de un departamento, sino de una casa sola. Y, bueno, eso complicaba mucho que la gente se moviera de un lugar a otro. ¿Qué estamos promoviendo también? Y un poco parte de la inventiva es dar vivienda social para todas y todos en los centros de población, en lugares que están en el centro alrededor del transporte público y están deshabitados o están abandonados. Y que este tipo de vivienda sea vivienda social también. O sea, que no sea nada más para unas ciertas clases de la sociedad, sino que sea accesible para todos. Yo preguntaría, después de todo lo que se hace, a lo largo de los años, ¿realmente esperamos que mejore la situación? ¿Esperamos que el clima y que el aire se limpie? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, es complicado, pero tomando como referencia algunos de los puntos que comentó aquí mi colega, creo que un punto fundamental es crear ciudades compactas. Es decir, en las ciudades, tanto en México como en América Latina, no tuvimos la posibilidad de reconstruir. Realmente, desde hace cientos de años se han ido expandiendo, por lo general de forma horizontal. Pero ahora, dado que tenemos todos estos retos de movilidad, contaminación, pues creo que debe de empezarse a cambiar en muchas zonas o crear clusters donde se cambie el uso de suelo. Es decir, que en una zona de la ciudad sea posible que haya lugares de trabajo, de vivienda, centros comerciales. En sí, que todos los servicios que una persona requiera estén concentrados en ciertos puntos, evitando así que tengan que trasladarse a otras zonas de la ciudad. Entre más centros de este tipo se vayan creando, creo que beneficiará a largo plazo. Sí, pues somos todavía comunidades humanas, tendríamos que llegar a una solución. Justamente esta cuestión de los policentros nos parece que sí tendría que ser. Y por supuesto seguir teniendo la esperanza y la actitud de seguir por lograr una ciudad humana. O sea, seguimos siendo un colectivo y tendremos que encontrar soluciones. Con tres soluciones que no es fácil y cuesta dinero evidentemente, pero no hay otra alternativa. Además, a largo plazo, visto a largo plazo, resultará mucho más barato y desde luego la gente podrá vivir más sana y poder disfrutar de su vida limitada por la condicionante atmosférica. Ahora bien, hay iniciativas en diversos países, hay iniciativas en otros continentes. Profesor, ¿hasta qué punto la cooperación internacional en este tema funciona? ¿Y qué más habría que hacer para que realmente todos en este mundo que tenemos, que no tenemos otro, podamos ir más o menos en la misma dirección? Bueno, bueno, hay ahorita un problema muy grave que nos une a todos, que es el cambio climático. Cuando hablo uno de cambio climático, muchas veces está pensando uno nada más en el CO2, en el gas que produce el calentamiento. Pero los científicos han encontrado recientemente que no es nada más el CO2. Hay otros elementos que se conocen como el carbono negro, que es el hollín, que absorbe la radiación y acelera el cambio climático. Ese hollín es parte de lo que componen las partículas que nos afectan la salud y que nos ponen en riesgo de morir. Si logramos abatir el hollín, el carbono negro, a la vez estamos solucionando parte del problema del cambio climático, pero estamos solucionando también parte del problema de la salud. Entonces, creo que allí hay una, digamos, una gran oportunidad para que a nivel internacional actuemos y logremos resultados muy importantes. A los países de América Latina en particular nos interesa mucho más trabajar en esto que se llaman los contaminantes climáticos de vida corta, que es el carbono negro, las partículas negras, pero también lo es el ozono. Este ozono que nos hace daño a la salud también forma parte de esos contaminantes climáticos de vida corta. Hay un esfuerzo internacional liderado por el PENUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llama la Coalición del Clima y Aire Limpio. Y este está trabajando muchísimo, sobre todo en lo que se refiere a los países de América Latina y el Caribe. Hay iniciativas que se están construyendo para que en forma colectiva, como países, entremos y encontremos soluciones, porque además los problemas son más graves aquí. En Estados Unidos no tienen vehículos ahumeantes de diésel, no tienen ladrilleras, no cocinan en los hogares con leña, por ejemplo, como lo hacemos en muchos de nuestros países latinoamericanos. Entonces, es un problema realmente que nos provoca al mismo tiempo daños muy graves sobre nuestra salud. Pero también es un problema del modelo en el cual vivimos, evidentemente, porque este modelo tiende a preocuparse más del lucro, de las posibilidades de obtener ganancias y naturalmente de beneficiar a determinados grupos de la sociedad que son los que más contaminan al final y a la larga. Sí, el tema de la inequidad es, al fondo, es la causa. Es mientras unos pueden consumir más, otros menos. Entonces, sí hay una disparidad. El tema que mencionaba, que estaba ahí, de cómo se distribuye el recurso, realmente es totalmente inequitativo y injusto. O sea, ¿por qué se les va a pagar a los que más tienen? Se les apoya con estímulos fiscales incluso. Entonces, sí nos parece que es un tema de inequidad. Y Latinoamérica tiene que trabajar mucho en esa política de equilibrar las circunstancias. En ese sentido, ustedes han tenido un éxito bastante grande con el programa de la bicicleta en México. ¿Qué les recomendarían ustedes, al resto de las ciudades, donde afortunadamente se están construyendo también muchos caminos para que la gente pueda utilizar este medio, ¿qué les recomendarían ustedes a las ciudades, a los alcaldes de las ciudades, en relación con la experiencia positiva que ustedes han tenido de utilizar la bicicleta aquí en Ciudad de México? Pues claro, que vean la bicicleta justo como una parte del transporte. No es un juego, no es un juguete, sino que también puede resolver el primero o el último kilómetro. Y que se integre y que haya facilidades para que los usuarios puedan estacionar sus bicis en centros de distribución de troncales. Por supuesto, una infraestructura más amplia, conectada, mantenida, para que las personas, los niños y los adultos puedan. No tendría que ser un transporte solo para jóvenes que tienen una actitud más atrevida. O sea, tendría que ser un derecho para cualquiera en la ciudad moverse de forma segura, que no haya riesgos de morir, que es mucho lo que sucede en nuestras ciudades. Y una política más definida y más decidida a apoyar la movilidad sustentable. O sea, nos parece que también las ciudades no tienen más espacio, no tienen más recursos. Y ahí está un instrumento tan sencillo, tan antiguo como la bicicleta, que nos va a dar. Y nos abre un horizonte distinto. Quisiera preguntarles, ¿cómo andamos en educación ambiental? Yo creo que requiere que renovemos este tema, ¿no? Siempre es necesario. Como que a veces tenemos programas y se aplican a una, digamos, una generación y luego desaparecen. Y yo creo que es un tema que hay que poner el dedo en la llave. Y tendría que formar parte del programa académico. Incluso no solo educación en general, ¿no? Por ejemplo, el tema de educación vial, a nosotros como ciclistas nos preocupa mucho porque en la Ciudad de México, por ejemplo, no se hacen exámenes para sacar una licencia. Y ningún usuario de la calle tiene información. O sea, nadie sabe sus derechos y sus obligaciones. Por lo tanto, la calle se convierte en una selva donde quien tiene más lámina pasa primero, quien tiene más actitud. Entonces, en general nos parece que falta educación. Y, por supuesto, la conciencia de dónde estamos viviendo, de que somos parte de un ecosistema y que, por lo tanto, podemos ser positivos o negativos según nuestras decisiones. Es importante y eso define la calidad de vida que estamos teniendo en las ciudades. Pero este problema debe de atenderse a nivel internacional. Ahorita que mencionaban el tema de cambio climático y cómo los países, digamos, se han unido para enfrentarlo. Bueno, pues cabe recordar que América Latina en conjunto genera aproximadamente el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En contraste, China, Estados Unidos, India y Rusia generan el 50%. Pero cabe recordar que América Latina, sobre todo los países que están entre los dos trópicos, son los principales afectados de los efectos del cambio climático. Entonces, creo que es necesario que se mejore la educación, pero que también haya una conciencia a nivel internacional sobre el impacto y los efectos de este gran problema. Lo claro es lo siguiente. Este es un mundo en el cual tenemos que seguir viviendo. Este es un mundo que tenemos que cambiar, no cabe la menor duda. Y no es solo una consideración política. Tenemos que cambiar la realidad en la cual vivimos, las formas en las cuales nos movemos, el mundo hacia el cual queremos ir, también tenemos que empezar a pensarlo ahora, pero al mismo tiempo actuar. Son enormes desafíos que se le plantean a las sociedades de América Latina. Y lo peor de todo es que no tenemos tiempo. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca y será cada vez peor. Ojalá que empecemos ya. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.